Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Allá la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeles Yo no te apeles A mi posible Ya no te harás Si me hagas más daño Ya no Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Te hago llorar ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Allá la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeles Yo no te apeles A mi posible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no No te apeles No te apeles No te apeles No te apeles Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeles Yo no te apeles Yo no te apeles Ya no Ya no Josecito Bravo Amor Daniela Grebo en Producciones Ya no mi amor Perdóname si te hago llorar ¿Qué quieres? No te apeles ¿Quién lo el día es probable Verdad, verdad, verdad Hay que tomar Díselo, díselo